Yo la conocí en un taxi, en un camino al club Yo la conocí en un taxi, en un camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró con una mano Lo paró que no la mía Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está con mi encinente, no me importa si está feliz Si no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No importa si es que se hace vino la llena de pintura Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y ya sé de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sé de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo El taxi La conocí caminando por un barrio Estaba sexy, pero tan sexy Que por un poquito arrollamos un tipo Y jogamos el taxi Y era el sostenido El que dijo, oye, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ya quieres De activo, dinero, brisa, que chura Lula Con uno de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi Un camino al flow Yo la conocí en un taxi Un camino al flow Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Como un amigo Lo paró Pero a mí Yo, yo, yo Me lo paré En un taxi Yo, yo, yo Yo, yo Me lo paré En un taxi Ella es tu condensinante No me importa si te crees Si no me importa si hace vino Por ahí Yo, yo, yo Me lo paré En un taxi Yo, yo, yo Yo, yo Me lo paré En un taxi La respuesta Si es que solo No la quiero Me interrumpir Yo no quiero Que sea solo para ti Yo, yo, yo Me lo paré En un taxi Yo, yo, yo Yo, yo Me lo paré En un taxi Y me sale de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Y yo sé de todo Todo, todo, todo Yo, yo Me lo paré En un taxi Yo la conocí Le dije Tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces ¿Qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste En un taxi Siéntate aquí Si ¿Puedo ir aquí? Si ¿Puedo ir a kinky? Tú look like a prinky Dame cerebro y prinky Tú de lo miliki Te pone el chinky Tú put it in places Que nunca me va a pensar Que trae Días de bebé Dos botellas de vino Para que sería más inicial Bueno pa' los intestinos Pero no A ella lo que le gusta Es todo lo más pulido Para ella se me vino ¿Eh? Que ella se me vino Ella se me vino Ella se me vino De todo, de todo, de todo Ella se me vino De todo, de todo, de todo Ella se me vino Ella se me vino De todo, de todo, de todo Ella sabe de todo Lo paro con una mano Lo paro que ni a mí Yo, yo, yo me vale así Yo, 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 yo Yo me vale así Ella estuvo un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino Por ahí Yo, yo, yo me vale así Yo, 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 yo Yo me vale así No me importa si hace sola No le quiero bien Pero yo la quiero pensar solo para mí Yo, yo, yo me vale el calcio, yo, 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 yo me vale el calcio Y te haces la tóna, 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 tóna Y te haces la tóna, 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 tóna Y te haces la tóna, 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 tóna Me voy a hacer listo y a mi bula, cesado pa' que la colojan Y unidad me está sentida, la sombra está caliente En mi paso, en mi boca Y hay que ver en el calcio, ¡yay! ¡Woo! ¡Vamos a la gente! ¡Woo! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente!